Ahora me imagino que pensabas en la televisión, pero me imagino que tuviste que hacer otras cosas, muchas otras cosas, antes de que siquiera imaginarte en la televisión. ¿Qué hacías? Mira, yo trabajé en un restaurante de comida rápida por tres años, mientras estudiaba también. Luego de ahí estuve trabajando en una oficina dental, filing, haciendo folders, todo esto. También estuve de seguridad en un edificio, un residencial, estuve ahí recibiendo cajas, paquetes, personas que llegaban. También me tocaba manejar luego de eso dos horas de New Jersey a Long Island todos los días, bajo nieve, bajo lluvia, para poder ir a esta fábrica dental. Yo hacía el customer service, el servicio del cliente, también ahí estaba hablando con la gente. Me acuerdo que mi inglés no era perfecto, todavía no lo es. Y recibía muchas personas que me decían, habla inglés. O sea, que recibía uno todo ese odio de la gente y es como que, Dios mío, yo estoy aquí para salir adelante. ¿Cuántos años tenías en ese momento, Clary? Yo tenía como 21, 22 años. Pero desde los 16 hasta los 21, trabajé sin parar porque yo tenía que aportar a la casa a mi papá. ¿Qué más hiciste? ¿Qué otros trabajaste? A veces la gente ve a esta mujer tan linda y dice, son golpes de suerte. Y no, has trabajado mucho, incluso caminaste distancias en la nieve, agarraste metros, trenes. Trabajé en tienda de zapatos, duré tres meses. En una tienda de perfume duré dos días porque no pudieron mantenerme allí. Trabajé también dando muestra de champú y rins y conditioner en la calle. Y me acuerdo como ahora... ¿Eso fue en Nueva York? En Nueva York, sí. Me acuerdo como ahora que yo estaba trabajando un día de promotora dando champú y rins en la calle para que la gente lo pruebe. Y un señor se paró y me dijo, pero ven acá, niña, tú deberías hacer mis universos. ¿Qué tú haces aquí? ¡Ay, no! Y eso fue a mediados del 2012, 2013. Y ahí no te picó la... Total, siempre, siempre yo tenía esa corazonada, como que yo sé, yo sé que yo puedo hacer otras cosas, pero ¿cómo? ¿Cómo yo lo logro? ¿Cómo yo lo hago? También hay otras cositas que me imagino que has de haber hecho. Le voy a pedir a nuestro jefe de piso, si nos permites, Javito, que nos traigas algo para que cuando lo veas mi Clary nos digas, ¿qué te recuerda este artículo? A ver... Estos artículos. Cuando trabajé de seguridad en un edificio, un residencial. ¿Pero cómo de seguridad? Y ¿sabes qué? Yo trabajaba 14 horas un solo día. ¿14 horas? O sea, yo trabajaba desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Lo hice por 3 días durante la semana para poder completar las horas y estudiar, porque al mismo tiempo tenía que hacer las dos cosas. Entonces, eso me ayudó mucho de repente, pues, a tener mucho, mucho coraje. Pero ahí yo escribía mucho, yo me acuerdo que escribía mucho. Yo, de muchas de las cosas que yo escribía durante ese trabajo, que decreté, lo he logrado. Y hoy yo todavía tengo esos papeles, porque eran papelitos así, pero siempre los guardo. ¡Qué bueno! Sí. Y miro cosas que yo escribía años y años, y hoy en día digo, Dios mío, mira, se hicieron realidad. Entonces, la palabra tiene poder, lo que tú escribes, lo que tú decretas, se cumple. Claro, hay que trabajar muy duro para poder llegar, mantenerte con los pies sobre la tierra y, por supuesto, con tu familia cerca, porque es lo que te mantiene el balance perfecto entre tu carrera y la familia. Imagínese, Clarisa Molina, de seguridad en un edificio, trabajando, ¿cuántas horas? 14 horas. 14 horas sin parar. Bueno, y mira dónde estás, amiga. Por ejemplo, ¿qué fue lo más curioso que te pasó? Siendo guardia de seguridad en este edificio. Pues mira, yo tenía que manejar a mi casa, casi 45 minutos después, súper tarde, a 4 de la mañana, a veces. Peligroso. Y era muy peligroso. Entonces, yo me iba con mucho miedo. Me iba con mucho miedo y me acuerdo que un día pasó algo, un percance, no sé, entre personas. Y yo me acuerdo que yo llegué tan rápido a mi casa ese día que el susto, el susto mismo, dije, Dios mío, si me llegara a pasar algo.